El actor expresó de manera muy directa la opinión que tiene sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Los premios Tony transcurrían con normalidad y se acercaba el momento de presentar a Bruce Springsteen, uno de los artistas que sería premiado durante la gala. El actor Robert De Niro apareció en el escenario dispuesto a presentar al mítico cantante, pero su breve discurso tomó a los presentes desprevenidos. Sin muchos miramientos ni diplomacias, el protagonista de Taxi Driver dijo, solo quiero decir una cosa, fuck Trump. Rápidamente los presentes ovacionaron a De Niro y aplaudieron su mensaje claro y conciso, mientras la CBS, señal encargada de la transmisión, procuraba, tarde, poner un bip en la boca del actor al momento de pronunciar el insulto. Una vez hecho su descargo, De Niro presentó a Springsteen formalmente, y lo elogió diciéndolo que nadie, roqueaba como él, y que valoraba como Bruce siempre luchaba, en sus propias palabras, por la verdad, la transparencia y la integridad de él. El gobierno, de esa manera, Robert De Niro se convirtió en el protagonista absoluto de la gran perlita que dejaron los premios Tony 2018, pero, no es la primera vez que el reconocido actor ataca abiertamente al presidente de los Estados Unidos. En enero de este año, el artista le dedicó una buena cantidad de insultos al mandatario estadounidense en los escasos 60 segundos que estuvo en el escenario, durante la entrega de los premios National Board of Review Nuestro. Bebé en jefe, este idiota es el presidente, perro, cerdo, estafador, fueron algunas de las definiciones que utilizó De Niro para definirlo, también dijo que le gustaría darle un puñetazo en la cara.